Y llega Remo y sus amigos, Joni Ventura Oye, oye, oye Como se mueve, ah Como se mueve Déjame decirte algo, que me siento muy feliz, la verdad Porque no todos los negritos de la tierra Tienen la oportunidad de estar en un programa Tan importante como este Y que lo ve tanta gente Desde que bajé del avión La gente me estaba diciendo Va a estar con Raymond Digo, no, Raymond va a estar conmigo Pues tú sabes que Nosotros quisimos empezar hoy con música Porque tiene tan buenos recuerdos Ajá, ajá Yo no llego ahí, a ver Ojo, ojo Yo no llego ahí Y el baile te mantiene con esa energía 62 años de carrera Así es Y como dice Gilberto Ir contando Ir contando 106 producciones Y algunas que faltan Y algunas que... Y tú las tienes todas Me faltan tres ¿Te faltan tres? Me faltan tres, una se perdió en una inundación En Nueva York Y en Santo Domingo Lo que pasó fue que Hay empresas que ya no existen El disco no se hizo más Y no aparece Ay María Tú sabes que Tienes tremendo party El miércoles 21 O sea, esto es mañana ya O sea, mañana En el centro de convenciones Mira, el junta de Víctor Roque Henry Hierro Pablo Martínez y la Gran Manzana Esa es la Gran Manzana Josie Esteban Ringo Josie Esteban La Patrulla 15 La Patrulla 15 Barón López que anda por ahí Nuestro amigo DJ Y esto va a ser un palote Donde la gente va a poder bailar A recordar los 70 y los 80 Es que eso es lo que estamos Somos los que estamos aquí Y aquellos que no estaban en aquella época Vayan a ver qué era lo que se hacía en ese tiempo Cuando tú cantas ¿Qué es lo más que te piden? Hay una que siempre No, no, no A mí me piden muchas ¿Y cuáles son? Tú dijiste que son 106 Son 106 producciones Imagínate Pues déjame dame mi cova también Oye, pero hay unos amigos Que te quieren demandar ¿Y por qué? Porque que Tú les copiaste unas canciones Primero yo soy una persona Que se puso Míralo aquí ¿Te quieren? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! Aquí acaba de llegar Mickey y Miguel Y lo mismo de ahorita Y lo mismo de ahorita Éxito total en el paletio Lleno total Tú lo sabes Y aquí venimos con el Chulimamea, mami Chulimamea, mami Chulimamea, mami Chulimamea, mami Perdóname, Raymond Que me interrumpa ¿Qué es lo que está pasando con usted? Es que Quiero aprovechar que tienes un party mañana Y quiero decirte Yo Y tú vas a tocar ahí Frente al pueblo de Puerto Rico Quiero aclarar algo, Johnny Tú sabes Que en la Huácarataina Y en el Samaná Allá en Santo Domingo Tú me vistes en tarima a mí Y me robaste Me dicen Chulimamea Tú lo sabes Espérate, espérate Este Chulimamea Este Chulimamea Para allá Este Chulimamea Para aquí Este Chulimamea Primero déjame decirte una cosa Lo primero que necesito aclarar Frente al pueblo de Puerto Rico La Huácarataina Es un lugar en Santo Domingo Pero yo no recuerdo Haberte visto nunca Y tú estás hablando Espérate Estás hablando Estás hablando de un tema De una canción Que yo compuse Cuando tú no eras ni piropo ¿Y qué me vas a decir? Que cuando estuve allá en Santo Domingo En la discoteca OVNI Me viste en tarima Cantando el patacón pisado Tú lo sabes Patacón pisado Patacón pisado Patacón pisado Pisa Espérate Espérate Sí, podemos hablar acá No, no Debo aclararte Porque no le voy a poner Mucha atención a este Ok A este Miki Miguel Y los mismos lloritas Y los mismos lloritas No le voy a poner atención No, no No le voy a prestar atención Puerto Rico Oye bien Sí Patacón pisado El patacón existía Ajá Lo pisé yo ¡Ah! Miki, Miki, Miki Con esta la termino Con esta la termino El mejor frente de merengue Lo tiene Miki Miguel Y los mismos Dorita Y los mismos Dorita Y tú me robaste El baile Ayer los algo de chabón Muchachos Un Dos Un, dos, tres, cuatro ¡Un pisado! ¡Un pisado! ¡Un pisado! ¡Un pisado! ¡Un pisado! ¡Un pisado! Cuando yo empecé a hacer eso ¡Ah! 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 ¡Nadio lo hacía! Oye, ellos no hacen eso ¿ATS? 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 ¿Está bien? ¿ATS? 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 Pedimos que acabe? Pedimos que acabe Pero entonces ¿Tú nos permitirías Un selfie para mi mamá Que es fanática tuya? ¡Ah! ¡Dios carajo! Mira eso Eso es todo lo que quieren Eso es todo lo que quieren Así que Tienen que darse la vueltita Por allá En el centro de convenciones Boletos en Ticket Center 7925000TCPR.com Conseguir los boletos Que van a formar Demasiado Gracias ¿Tú sabes qué me pasa? Rapidito La mayoría de la gente Que va De antes a los parties Va a ver al viejito ese Ya tuviste ahorita Que La máquina La carrocería es antigua Pero la máquina Está igualita ¿Ve qué? ¡Hijo compadre! ¡Venga de cine!